¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno amigos, ya estamos aquí en la puerta 5 en la bienvenida de Cachemos de la base 21 Veo mucha gente que está recién llegando un poco asustados algunos porque no saben qué hacer están con sueño Vamos a ir a preguntar al conversor a conocernos un poquito más qué decir de cerca Chimbo, ¿está preparado? ¿Qué te parece tu bienvenida? porque la verdad que esperaba un poco más Algunos preguntaban por interno ¿Vas a ser dentro de San Marco? No, no te van a dejar entrar en la web no vas a conocer tu universidad todavía Hay gente más que ve un poco en esta parte la gente esperando por ahí no se animan todavía están un poco asustados vamos a ver si por ahí podemos quitarle Seguimos conversando con mucha gente aquí la verdad encontramos un grupo de dos muy entusiasmados, un poco alegres por su bienvenida posiblemente ¿Qué tal? Mucho gusto somos de Confecciones San Marcos ¿Vienen para la bienvenida de Cachimbos? Sí, sí ¿Son cachimbos o han venido solamente a cazar alguna cachimbo por ahí? Estamos cachimbo ¿De qué facultad amigo? Eléctrica ¿Electrica tú? No, perdón, de Telecomunicaciones ha ingresado y no sé qué carrera ingresé nomás y no sé qué carrera No, perdón, perdón No, perdón, perdón Primera vez que llegan a San Marcos ¿Ya conoces San Marcos? La cuarta, creo La cuarta vez ¿Cuántos exámenes has tenido más o menos en tu vida? Yo en mi vida dos ¿Dos exámenes además? A misión ¿Qué opinas de tu bienvenida? ¿La ves un poco prometedora? ¿Crees que vaya a salir bien la bienvenida? Ahorita vienen los buitres ¿A quién te refieres con los buitres? Estamos muertos ¿No tienes amigos de tu base que vayan a bajar de repente que hayan regresado contigo? La delegada ¿Tu delegada va a bajar? Le voy a meter un pollo cuando venga ¿A tu delegada? Me acaba de asustar Un saludo para tu delegada ¿Quieres mandarle por ahí? Ah sí, para Cristina, un saludo Cristina, ¿de base 21 de...? De Telecomunicaciones De Telecomunicaciones ¿Qué tal está? Gustiva, chévere Nunca la he visto Nunca la has visto ¿Cómo quieres...? Ahí va por el grupo Ah, o sea, has visto su foto La has stalkeado por Whatsapp Por Facebook, imagina, algo así Nos ha pasado su Instagram Ah, ¿también es Twitch? ¿También es Twitch? Sí, me quería que me sigan en Twitch Pero eres comidante También transmito por ahí Ya, de repente por ahí un saludo ¿Tú quieres mandar para alguien un saludito? Aprovechando las cámaras Para la base 21 de Telecomunicaciones En la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Que vengan Que estamos solitos acá Pateando porque estamos solitos Porque estamos solitos Yo estoy hace media hora La verdad Yo recién he llegado Recién he llegado De repente en San Marcos Estaban estudiando todo bacán Conocen a una chica Pero en una verbena Ustedes, pucha Vienen la cabeza Estaban demasiado Y terminan agarrando con una flaca ¿Qué le dirías a esta enamorada Para que por ahí de repente, pucha No sé, te pueda disculpar Entender un poquito ¿Qué flor le meterías? Nada más de soltero, la verdad Ah, no ¿Pero qué pasaría en el hipotipo caso Que la caes? Que te perdona O sea, el de seco hoy Perdona, el pelo acabado Y espera que comience el rote ¿Tú, amigo ¿Qué le dirías? ¿Tú que tiene más cara el jugador De repente por ahí? ¿Por qué? De fútbol De fútbol, amigo De fútbol, de pichanga Ah, ya, sí No, la verdad que... Claro, como todos humanos Cometemos errores, ¿no? Por ahí la tentación Pero... Siendo sincero Yo no creo que haría eso Ah, ya, tú eres de... Tengo un autoconcepto y no No, no, no creo que haría eso Fue de principio, valor Exacto Perfecto, amigo Muchísimas gracias Pasan lo bonito el libro, ¿ya? ¿Todos se conocen de la academia, quizás? ¿O acá mismo recién se conoció esperando? No, acá mismo recién Estamos conociendo Es bueno para poder conocer No se puede ver O sea, llegaron y... Pucha, hay un pata que está solito No puedo hablar con él Así, de la nada, ¿se juntaron? Es un sentimiento Un sentimiento Ah, bueno, sí Algo así Algo así Sí Veo mucha gente asustada todavía Un poco preguntándose ¿Por qué han venido? ¿Por qué ahora han venido? A ver si estos muchachos quieren conversar rato con nosotros ¿Qué tal, Chico? ¿Cómo estás? Mucho gusto Somos de Confesiones San Marcos ¿De qué base son? ¿21 también? ¿De qué carrera, viejito? Facultad de Matemáticas ¿Qué sientes? ¿Qué opinas de tu bienvenida? Que recién estaba más o menos comenzando La verdad, estamos perdidos porque... Vinimos una vez, nomás del examen y ahora estamos... Es más, nos acabamos de encontrar recién a él No lo conocemos por primera vez Ahora lo estamos conociendo Se ven las cargas Este padre tiene pinta de ser Matemáticas Le voy a hablar con él ¿Y así lo encontraste de la nada o cómo? Sí, nos encontramos ahí de la nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué planes? ¿Qué planes? ¿Esperaban eso? Esperaban un poco más, de repente, no sé Quizás un poco más ¿Están tomando? ¿Están tomando ya? ¿Agua? Agüita, creo Mira esos chicos que tiene el vaso Ah, gracioso ¿Y por qué no se animan de repente a ir a montar su grupo? Están tomando más gente Para ser más, somos tres nomás Ah, son tres nomás Van a venir más gente de tu base Sí Hay chicos por acá en tu base que no es alguna Todavía van a ver Cuántas hay, pero no sé si va a ir más No sé No he visto ni una mujer de tantorita En el grupo De matemática, creo que es un poco En estadística sí he visto que hay un saludo ¿Conocen la página de Confesiones San Marcos, por si acaso? ¿Han escuchado hablar sobre él? Sí, 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 la he escuchado Confesiones San Marcos ¿Te parece? Creo que lo vi en Facebook, pero no leí nada O sea, no siguen ese canal de YouTube No he visto ningún video hasta la de la... No, los videos no he visto ¿Qué? Ocaso, ¿qué es esto? Oye, todo peor Oye, graba bien, te digo Caso, pero no ven nada No saben quién es la delegada La delegada de Software Ya Este, no, en todo caso Un saludo para su base Que quieran mandar de repente por ahí Que vean este video futuro A los matemáticos A los que recién vas a conocer, ¿no? Claro Nada, un gusto Ojalá, bueno Si me están viendo Si vienen a la facultad Vengan rápido Porque somos tres nomás Un saludo para toda la base Ciencias Matemáticas Y en especial para la carrera estadística Bueno señores Nos encontramos con un pequeño grupo Que ya está, que se empila, ¿no? Está comenzando Algunos me dicen Oye, baja Algunos me dicen No, no ven nomás Vamos a ir igual ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto Bienvenido a San Marcos ¿Todos de qué carrera son? En economía ¿Todos son de economía? ¿Qué se siente? Mucho de ingresar a San Marcos Encantadísimo Chévere Chévere Por ahí veo que está con vasitos ¿Tienen el ron listo ya? ¡Graciosa! No me, no me, no me, no me van a engañar Es gaseosa nomás Dice caso Aguita, Dios mío Gaseosa con agua Gaseosa con agua ¿No más? ¿Es en serio agua? ¿Qué? ¿Se están empilando con eso nomás? ¿En serio? No, no es en serio Es agua gaseosa Pense que era ron Te lo juro Es en serio No pareces a Marquino No pareces a Marquino muchacho ¿Por qué no se va a ese P21? No, mentira Está con su poderita La pente Está amargo Muchachos ¿Qué hacen aquí? Y no están en su bienvenida No entiendo eso Están muy aburrida Esperaban un poco más de repente Muy tarde, muy tarde Ya no empezamos Muy tarde O sea que Tú sales de tu casa tempranito Nomás Si regresas no quieras No, salgo a la 9 Vuelvo a la 3 ¿Y cómo dices que muy tarde empezaron? No entiendo Empezaron muy tarde ¿Todos son de qué facultad me dijeron? De economía Pucha ¿Esperan más gente? ¿O solamente de ustedes? Ojalá 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 Por ahí muchachos Han escuchado Sobre el tema de Melisa Paredes Papi ¿Estás seguro que al medio? De Melisa Paredes con el gato cubo ¿Alguno han escuchado? Por favor El arco 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 ¿Ya? ¿Tú amigo has escuchado sobre ese tema? ¿Verdad? No la verdad que no ¿No has escuchado nada? No has escuchado Los stickers nada más ¿Los stickers? ¿Qué dicen tus stickers más o menos que has visto por este grupo? Hay un sticker donde sale Melisa que dice Yo no fui infiel Yo no fui infiel La verdad es que no se me ha hecho mucho más infiel Es de Guti Carrera amigo Esa es otra historia Esa es otra historia La está defendiendo La está defendiendo Dice que no es infidelidad Vamos a pasar rapidito No, no, no ¿Ting Gato o Team Melisa? No, no, no No pino No pino No pino ¿Ting Gato o Team Melisa? Team Bailarín Team Bailarín ¿Ting Gato? No has escuchado todavía ¿Lo has escuchado tú? Team Gato ¿Ting Gato o Melisa? Team Susy Díaz ¿Ting Susy Díaz? ¿Tú eres de las dietas? ¿Ting Gato? ¿Ting Gato ¿Ting Gato? ¿Ting Gato? ¿Ting Gato ¿Ting Gato? Team Cuba Libre ¿Ting Gato? ¿Ting Gato? ¿Ting Gato? ¿Ting Gato? ¿Ting Gato? ¿Ting Gato? ¿Ting Gato o una de las chicas que cree que Melisa pueda salvar su relación todavía? O ya fue ella Todo se perdona ¿Cómo? Todo se perdona ¿Todo se perdonan? ¿Todo se perdonan? ¿Has perdonado alguna infidelidad? No ¿Perdonarías alguna infidelidad quizás? Quizás Quizás Muchachos, si en San Marcos conocieran una persona que los engañe, ¿lo perdonarían o no? Poliamor, poliamor. ¿Cómo te encontramos en las redes, amiga? Para la gente que va a ingresar. Para la gente que creen de poliamor, ¿qué le dirías a ellos? Soy agnóstica. Soy agnóstica, soy agnóstica. Bueno, muchachos, en todo caso, van a hacerla después de esto. Papi, ¿qué es esto? Yo creí realmente que eran tranquilos. Yo creí realmente que eran tranquilos. Vamos a regresar. ¿Se te cayó? ¿Qué fue? Voy a ver la hora. Son las 4 de la tarde, amigo. ¿Hasta qué horas crees que te va a alcanzar? ¿O van a seguir comprando más y cuando se termine? Seis y medio. Seis y medio. Seis y medio. Vamos a regresar en una hora. Para ver cómo están. De repente están... Si hay más gente. Si hay más gente. Si hay más gente, papi, ¿no? Normal, no hay problema. Ya cuando estén un poco más asonados. De repente la amiga Tizzi Díaz se anima a dar sus redes, ¿no? Quizás. Me había encontrado, dice. Muchachos, muchísimas gracias. Todos siguen la página, ¿verdad? Claro, claro. Sí, compañeros de San Marcos. El canal de Instagram. El canal de YouTube, todos. Saludos para Sandra. Para Milagros. Papi, ven. Papi, ¿quiénes son ellas? Las Dele. Ah, la delegada de los videos que salieron. Claro, claro. ¿Cuál te gustó más, amigo? No, no se me llamaba. Sí, sí. Milagros era. ¿Cuál es? ¿Cuál te gustó más? Milagros en la discretería, ¿verdad? Sí. ¿Está bien, también? ¿De delegado o delegado? Yo soy delegado. Ah, dile. Yo también soy delegado. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Hay un grupo de delegados? Bueno, solo de mi facultad. Ah, ya. Pero había bueno verte. Pero sí, son tus videos. Estamos bien organizados. Ya, ¿tú qué le dirías a la delegada por ahí que has visto que he chequeado que de repente te gusta un poquito? Quizás no. Un saludo para la delegada Isabel, que es mi compañera delegada de la misma escuela. Y también para las delegadas de Economía Internacional y Economía Pública. ¿También le querés a tu delegada? Sí, somos un grupo. ¿También le querés entrar? Te pregunté. ¿También le querés entrar, te pregunté? No, 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 no. Es la razón por todo. Sí, 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 sí. Yo soy delegado, para eso he hecho. No, tranquilo. O sea, como a base de las cosas puede ser. O sea, ¿llegas o no llegas? ¿Llegas o no llegas? La cosa es desprender, yo sigo. ¿Llegas o no llegas? Sí, sí. ¿Llegas o no llegas? Sí, sí. ¿Qué dices Dominguez? ¿Llegas o no llegas o no llegas? ¿Te comiste por ahí algo? Un saludo para Milagros, Isabela y Paula. Isabel, Isabel. Isabel, Isabel. Diandina. Ella, ella. Diandina, le encontramos como la Andina. Diandina. 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 No, vale enamorarse pero. Ah, sin enamorarse, claro. Dejando las cosas claras como debe ser, muchachos. ¿Sí? Papi, muchísimas gracias. Chévere. Gracias a todos, verdad. ¡Ganamos a los chicos de la Facultad de Economía! ¡Estamos contigo! ¡Um! Mi bon über Nira, mi bon counter. Melissa, no representas a las chicas de la Facultad de Economía. ¡Bien! ¡Bien azaz, el ciudad!! ¡Holida! 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 Seondré el demorado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Se Killan pro? ¡No, si lo estoy muy libre! No, nada, tranquilo. Después de sal shom queen. Yo solamente estuvo bailando de cabeza ¿De cabeza? Es el trompo Por menos mala gente me distingue El pato de medicina está de mano de ambulancia Seguramente para que esto salga ¡Ven la policía!